Bueno, como ya nos había presentado, mi compañero Remi Delgado y mi persona, que es Jesús, somos de un país en Sudamérica, pequeño, Ecuador. Y vamos a presentarles un poco la estrategia de atracción de las Universidades de las Fuerzas Armadas al nuevo modelo de formación ecuatoriana aplicando el modelo Suricata. Ecuador es un país muy pequeño en Sudamérica, de los cuales han colaborado un poco en Quito, en la Universidad de las Fuerzas Armadas, y en Cuenca, en la Universidad Politécnica Salesiana. Un poco en contexto, Ecuador ha iniciado un proceso de cambio desde el 2010 en la parte educativa superior. Entonces, en este contexto, analizamos varios aspectos con el modelo. Los nuevos estudiantes, en la actualidad, ¿no? Que los definimos en el modelo Suricata como los E-Aprendices. Estos son partes del mundo global, de una parte diversa de esta generación, que son independientes. Y los podemos definir, y ya lo han escuchado, que son los nativos digitales, ¿no? En esta parte, el sistema complejo adaptativo entiende al E-Aprendiz como estudiante y profesor, en el cual se centra estos dos en el aprendizaje, la enseñanza, valores, infraestructura y la evaluación, en los cuales se deben tener varios conocimientos. Se debe gestionar la tecnología y los recursos digitales, aplicando los cuatro Cs, que son los pensamiento crítico, la comunicación, colaboración, creatividad, y deben ser flexibles, adaptables y persistentes. Que es un poco lo que se ha visto en este congreso, ¿no? Un poco la educación superior ecuatoriana, al cambiar el modelo, en el 2010 ha enfrentado varios problemas, como por ejemplo buscar la pertinencia del modelo educativo, la investigación y producción académica que genera el país, la formación del personal académico, que ha estado dando un cambio. Entonces, esto ha generado que haya varios cambios en las organizaciones, como la pertinencia de la producción del conocimiento, el reconocimiento de la realidad dinámica multidisciplinaria o multidivisional, visualizar el proyecto de vida de los estudiantes y la configuración de este, ¿no? Entonces, este modelo de formación ecuatoriano se centra en formar los valores de identidad, las competencias en el pensamiento crítico, complejo y creativo, y la dimensión profesional en la gestión del conocimiento en investigación, la comprensión y reflexión crítica. A continuación, mi compañero. Bueno, en este contexto entonces, la visión del currículo que nos propone el gobierno está centrada en unos sujetos que aprenden, en unos ambientes de aprendizaje convergentes, contextos productivos, sociales, conocimientos y saberes que tienen que ser validados. Para nuestro caso, el modelo Zuricata es una propuesta que he aprendido tomándole en el centro como un sistema complejo adaptativo. Tiene que proponerle que en el nuevo entorno, que es el internet, genere un espacio autodirigido, basado en dos estrategias, una bottom-up, top-down. En la Universidad de las Fuerzas Armadas hemos trabajado en arquitectura, primero Zuricata, que como ustedes pueden ver son capas, que van desde lo que es la infraestructura de información, arquitecturas de memoria corporativa, entornos colaborativos, un entorno aplicativo. Desde el año 2011 hemos venido implementando este tipo de estructuras, una infraestructura a través de un data center en el 2011, luego incorporamos herramientas como Banner, el SIGEP y el KIPUS, que son sistemas de gestión académica, herramientas colaborativas basadas en Moodle, educativa. Y la estrategia bottom-up propuesta es un modelo que parte de un E-Aprendiz Nobel, que va a ser diagnosticado en ciertas competencias iniciales, que va a tener un proceso de transformación basado en el diseño universal del aprendizaje, soportado por dos plataformas, que son Moodle y Mahara. No vamos a perder el tema de trabajar mucho en competencias y en ciertos valores, como la interdependencia, la autenticidad, procesos intensivos de información, visión sistémica, procesos generadores de valor. Nosotros hemos trabajado en los tres últimos años, mediante cursos y módulos, podemos medir dos E-competencias, la una que es la competencia de manejo de información y la otra el uso adecuado de TICS, en donde se hace mucho el pensamiento crítico en el uno. Los cursos evaluados son cuatro módulos en maestrías de gerencia de sistemas, dos en enseñanza de la matemática y dos en maestría en docencia universitaria, con números de estudiantes que van entre 20 y 50 estudiantes y con diferentes arquitecturas, primero servidores locales, luego infraestructuras de alta disponibilidad. Los resultados nos demostraron que evidentemente al inicio, en las tres maestrías, el porcentaje de conocimiento y uso en competencias de información era muy bajo, luego de cursos y adaptaciones en las aulas virtuales, los porcentajes suben sustancialmente, lo que nos permite evidenciar que la estructuración de cursos a través de aulas virtuales soportadas como aporte a la formación presencial van a darnos una mejora. En términos de conclusiones, desarrollamos una estrategia de adaptación de las Fuerzas Armadas, se implementó la arquitectura propuesta en el modelo suricata en la universidad, las estrategias top-down y bottom-up propician el rediseño del modelo educativo y curar de las carreras, que es lo que se está haciendo ahora, y se evaluó la propuesta de adaptación en términos de competencias. Esto es lo que nos encontramos el día de hoy, una estrategia bottom-up que va de izquierda a derecha y una de derecha a izquierda, como ustedes pueden ver, soportadas en Moodle, Mahara, OpenULPGC, incorporar Learning Analytics, para poder ir valorando y midiendo el modelo propuesto. Gracias. Aplausos 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 Aplausos